En la mañana de hoy, con Fernando Iglesias, siempre que lo convocamos, ahí está, él es candidato a diputado nacional, además está cursando el último periodo de uno de sus mandatos en la Cámara y muy amablemente nos atiende. Hola Fernando, ¿cómo te va? Maximiliano Alequi te saluda, buen día. ¿Cómo te va, Maximiliano? ¿Bien? Bien, bien. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo estás transitando este último tramo de la campaña ya? Sí, con una mezcla de ilusión por el resultado que hubo, me parece que fue un basta atronador que se escuchó en todo el país, desde el norte al sur y de los barrios pobres a la Recoleta, y por el otro lado, asombrado con la incapacidad del gobierno de escuchar lo que se le dijo, porque uno ve las cosas que sucedieron después y se agarra la cabeza, desde la pelea de Cabaret que armaron la semana siguiente el presidente y la vice, a las declaraciones de ayer de Aníbal, a esta política de festival de no te conseguimos trabajo, tus hijos no tienen educación pero te regalamos un lavarropas, me parece que el gobierno no entendió nada. Hablando de eso que me estás diciendo de las dobles declaraciones de ayer, uno a veces se asombra de la doble moral, ¿no? Porque yo recuerdo cuando a vos particularmente te pidieron la renuncia, todos los diputados y los miembros del Frente de Todos, por haber dicho algo en Twitter de Florencia Cariñano, y hoy nadie es, digamos, ellos no dicen lo mismo de su propio ministro de Seguridad. Pero además yo de Florencia Cariñano no dije nada, dije que el cargo que ocupaba, que es la de Dirección Nacional de Migraciones, es decir, es la señora que mantiene argentinos varados en el exterior, mientras acá jugamos River Boca con aforo pleno, dije que el cargo que ocupaba era un cargo indigno, y la tarea que hacía era una tarea indigna, no tiene nada que ver con que sea mujer, sea varón, sea bisexual, la verdad me importa muy poco. Pero como no tienen para dar una respuesta a lo que uno les plantea, se corren siempre al lugar de victimizarse con el tema de la misoginia. ¿Cuál misoginia? Decir que un cargo es indigno no tiene nada que ver con el género de la persona que lo ocupa. Y de Aníbal Fernández también, recuerdo, yo me alegro de este escándalo que se armó con lo de Nick, y por supuesto le he mandado mi solidaridad a Nick, y vamos a presentar un pedido de juicio político, y la vamos a seguir hasta el final, porque Aníbal Fernández es un impresentable, otro de los cuales, por lo menos cuando discuto con él, y me agarro mucho más fuerte que con ninguna de las mujeres del frente, por lo menos no puede escudarse la misoginia, esa es una ventaja. Pero yo recuerdo, hace un par de años atrás, cuando la sensibilidad era otra, el señor Aníbal Fernández, está en el tuit, publicó una foto mía de Eduardo Feynman, el periodista, y Federico Andazzi, y la afirmación fue que un día de estos íbamos a tener que buscar, recoger nuestros dientes del piso con una palita sexual del señor Aníbal Fernández, y pasó desapercibido, y eso me da un cierto optimismo, porque me parece que la sociedad ha cambiado, y hay ciertas cosas que ya no las deja pasar. Pero es interesante esto, ¿vos crees que podríamos haber esperado otra cosa de Aníbal Fernández en ese cargo? No. ¿De lo que realmente pasó? No, no podíamos haber esperado otra cosa de Alberto, que es lo que pasó, ¿no? Ahora, todos los que dijimos eso en aquel momento, fuimos tildados por una vasta plétora de perionistas, como los llamo yo, de irresponsables, apocalípticos, porque Alberto Fernández no era Cristina, era una persona moderada, conciliadora, la iba a frenar, y no sé cuál, y no sé qué. Bueno, el que votó Alberto recibió a Aníbales, espero que nos haya quedado la elección. Muy bien, la última que te hago, y sé que estás complicado con los tiempos, pero te agradezco, digamos, esta charla. Algunos están pensando, en el caso de que les siga yendo muy bien en la elección, como fue en la PASO, que tal vez haya que pelear la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿Vos qué pensás al respecto? ¿Y si esto implicaría un co-gobierno para dejar que Alberto Fernández llegue tranquilo a finalizar su mandato? No, mirá, para empezar, es una cosa que va a haber que discutir. Hay dos ideas, a favor y en contra, las dos son razonables. Yo estoy a favor de que si tenemos la mayoría, tenemos que ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados, y eso de ninguna manera significa un co-gobierno. El gobierno sigue manteniendo el Poder Ejecutivo, tiene sus ministros, van a seguir teniendo bloques importantes tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que gobiernen como puedan gobernar. Yo no tengo nada en contra, fue la situación que enfrentamos nosotros en el 2015. Nosotros, cuando ganamos las elecciones, no solamente nos dejaron una bomba de tiempo económica sin explotar, que hubo que tratar de llevarla, y en realidad tuvo una media explosión, porque es cierto que la pasamos mal al final, pero también es cierto que no fue ni la hiperinflación, ni el rodrigallo, ni esto que estamos viviendo ahora. Y nos dieron muy poco poder político. Nosotros manejábamos el Poder Ejecutivo, el Senado, la Cámara de Diputados, la manejaban ellos, 19 gobernadores de 24, la CGT, los piqueteros, el Papa, el poder nuestro fue mínimo, y muchas de las cosas que no logramos hacer, se explican también por eso, por una debilidad. Yo no veo que el gobierno, no veo por qué el gobierno, no podemos respetar el reglamento de la Cámara de Diputados, que dice exactamente eso, que la presidencia le corresponde a la primera minoría. Yo creo que hay que llenar la Cámara de Diputados y de Senadores, de Diputados y Senadores, el 14 de noviembre, para tener la primera minoría en diputados, y quitarles la mayoría automática en el Senado, y que el gobierno gobierne con los instrumentos que tiene. Nosotros no vamos a ser el club del helicóptero, nunca lo fuimos, eso lo fueron ellos, pero el que tiene que gobernar es con ellos. Y si nosotros podemos bloquearles las iniciativas que van contra el país, lo vamos a hacer. Y si hay cosas que nos parecen razonables, las vamos a probar, como hemos venido haciendo. Pero quitarles la posibilidad de atacar a la justicia, de seguir subiendo impuestos, de quitarles a los jubilados sus derechos, eso lo vamos a hacer, y para eso tenemos que tomar la presidencia de la Cámara de Diputados, como corresponde y como dice el reglamento, yo estoy a favor de que así sea. Fernando, como siempre, muchas gracias por estos minutos. Un abrazo grande. Un abrazo. Muchas gracias a vos, saludos. Un abrazo. Fernando Iglesia, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, que además es candidato en la lista que encabeza María Eugenia Vidal, nos ha atendido y nos ha dado estos minutos de charla para profundizar lo que se puede llegar a venir de cara a octubre y las ideas, ¿no? En un lado hoy hemos escuchado al frente de izquierda y por el otro lado también hemos escuchado a Juntos por el Cambio. Bueno, vamos a un tema y cuando volvemos nos vamos con las últimas informaciones en la mañana de hoy.